Hola que tal televidentes de Acuario Televisión, aquí estoy yo de nuevo, la pantera Oscar Agudelo y vamos a vivir algo espectacular, porque llegó diciembre y con diciembre Acuario Parrandero, para que no se lo pierdan diciembre, mes de alegría, mes de parranda, huele a natilla, huele a buñuelo, ya saben pues, aquí estoy en Acuario Televisión, todos juntitos, Acuario Parrandero, miércoles, jueves y viernes, a partir del 29 de noviembre, no se lo pueden perder, nos veremos.